Anaí no se quedó de brazos cruzados ante el delicado estado de salud de don Andrés García Andrés lo amo, lo adoro, estoy próxima a ir a verlo, nada más que tengo que ir a un tema médico Dándole las gracias a la hermosa y queridísima Anaí Y lo amo y lo adoro y él sabe que cuenta conmigo hasta el último de mi vida Anaí le devuelve el favor a Andrés García y le manda una neumóloga a su casa La cantante le agradece al actor el apoyo que le brindó hace más de 20 años Cuando ella tenía diversos contratiempos de salud La salud de Andrés García no está pasando por un buen momento Con el paso del tiempo cada vez se pone más mal Esto debido a que hace unos meses fue diagnosticado con cirrosis hepática Actualmente el actor se encuentra postrado en la cama de su casa en el puerto de Acapulco Bajo el cuidado de su esposa Margarita Portillo Esto debido a que tiene neumonía y no mejora Por lo que las 24 horas del día se tiene que tener conectado a un tanque de oxígeno Preocupada por esta situación Anaí cumplió su promesa de ayudarlo si es que lo requería Y por esto le envió a la neumóloga Irma Flores para que lo revisara Y le diera un tratamiento que pudiera contribuir en su recuperación En respuesta Andrés García le agradeció públicamente a través de redes sociales Junto con dos imágenes de él y la doctora revisándolo A través de su cuenta de Instagram él escribió Queridos amigos quiero agradecer a mi querida amiga Anaí y a su esposo El licenciado Manuel Velasco Coelho por todas sus atenciones y gentilezas Pero especialmente por haber enviado a la doctora Irma Flores Una excelente neumóloga a quien también agradezco todas sus atenciones Fue a mediados de noviembre pasado cuando Margarita Portillo dio a conocer que el exgalán de telenovelas Estaba casi a punto de perder la vida Luego de que su saturación de oxígeno se encontraba en los niveles más bajos Y que eso la tenía muy preocupada Andrés García también en su mensaje añadió También quiero aprovechar para agradecerles a todos ustedes Por sus mensajes y palabras de cariño y apoyo Que me han demostrado por todos los medios posibles En verdad no saben cuánto me han servido en estos momentos Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes Anaí y Andrés se conocieron en 1999 Cuando ambos participaron en la telenovela Mujeres Engañadas Ella interpretó a Jessica Duarte La hija del personaje de Andrés y Laura León Su amistad prevaleció a través de los años Y es que en una ocasión la cantante se refirió a que hace más de 20 años Ella tenía problemas de bulimia Por lo que el actor y su esposa la ayudaron a salir adelante en ese proceso Sobre esto Anaí en su momento comentó Te adoro con todo mi corazón Tú sabes que cuentas conmigo incondicionalmente En esta vida hay que tener buena memoria Y nunca olvidar quién fue bueno contigo Si la gente supiera realmente todo el tiempo y el cariño que tú y Margarita me dieron en mi adolescencia Sabrían toda la gratitud que hay en mi corazón Ahora me toca a mí Y todo lo que esté en mis manos Lo haré siempre Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye Bye